No solo por el gol, fue mucho más participativo el impacto directo, qué golazo, qué clase de golazo, 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 osvaldote, qué golazo, la clavó en el ángulo, imposible para Marchesin, para Muñoz, para el que quiera, hasta para ti, arquero, qué zapatazo, más colocado, imposible, tenemos partido, Félix. No, precioso el gol de Osvaldito Martínez, otra vez le tengo que dejar a Risto el comentario, porque lo cantó, lo cantó, dijo este es gol, por qué dijiste eso, Risto, a ver, porque era Osvaldo, pero podía ser de buen. Sí, claro, pero fíjate que en este momento, Marchesin se queda clavado.